Si un conjunto tiene 31 subconjuntos propios, ¿cuántos elementos tiene el conjunto? Profesor, nosotros diríamos lo siguiente. Por ejemplo, si estaríamos hablando que el conjunto A sean sus elementos 1, 2 y solo 3, entonces el número de subconjuntos sería igual a 1, a 2, a 3, 1 y 2, 2 y 3, 1 y 3 y el conjunto nulo y vacío, pero también debemos incluir acá, profesor, al total, al 1, 2 y 3, es decir, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, si yo quiero acá conjuntos propios, el nulo o vacío no es propio, sería 7. ¿Qué significa esto, profesor? Si un conjunto, por lo tanto, tiene, el conjunto A tiene X elementos, número de elementos de A es X, entonces digo, profesor, entonces, estaría diciendo que el número de subconjuntos es igual a 2 elevado a la X, porque si esto es 3, el número de subconjuntos es igual a 2 al cubo, y esto sería 8, pero si me habla de subconjuntos propios, entonces debo restarle 1, por el nulo o vacío. Por lo tanto, o entonces diríamos, 2 a la X menos 1, mediante el problema, es igual a 31, 32, 2 a la X igual a 32, y esto, profesor, significa 2 a la X, y 32, ¿a qué es igual? Igual a 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, 2 a la 5, ¿qué significa? Por lo tanto, que a bases iguales en una igualdad, los exponentes se igualan. Por lo tanto, este conjunto que tiene 31 subconjuntos propios, tiene 5 elementos. ¿Qué te parece, mi querido amigo y amiga? El éxito es tuyo.